Buenos días a todos. Hoy, de manera oficial, quiero transmitirle el nombre del movimiento político Somos Más, nuestras más sentidas condolencias al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos y especialmente a la familia de las víctimas de la masacre ocurrida anoche en Las Vegas. Queremos aprovechar el momento para transmitir nuestra posición respecto a las causas, a las raíces, a los contextos que favorecen a nuestro juicio este tipo de acontecimientos. El problema de las armas en cantidades masivas en manos de civiles no es solamente un problema de los Estados Unidos. Es un problema que atañe a casi toda Latinoamérica y a buena parte del mundo. En los Estados Unidos, constantemente hay personas que afirman que existe una cultura de las armas. La posición del movimiento político Somos Más, especialmente de cara al futuro de nuestro país, de Cuba, es que la cultura de las armas es, en gran medida, la cultura de la muerte. ¿A quién beneficia esa inmensa cantidad de millones de armas de las cuales es utópico pensar que se puede tener control sobre ellas? ¿A quién benefician esas armas en manos de los ciudadanos? Nosotros creemos que los únicos grandes beneficiados de esta llamada cultura de las armas son las empresas que venden las armas, los armamentistas que lucran con este tipo de negocios y evidentemente la gente está en todo su derecho de tener el deseo, a veces el morbo, la curiosidad de usar las armas y para eso pueden existir en un momento determinado campos de tiro deportivo, pueden estudiarse otras opciones, pero nuestro voto para Cuba es y será siempre que las armas no deben ser parte de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Eso es algo que queremos mantener de esa forma y legarle a nuestros hijos un país libre de este tipo de acontecimientos. Nosotros pensamos que los controles que existen hoy sobre la venta de armas en los Estados Unidos y en muchos países del mundo son absolutamente insuficientes y solamente sirven para justificar mantener las leyes que permiten seguir distribuyendo estas armas. Nadie puede creer que con un examen de cualquier tipo, una persona puede garantizar que durante el resto de su vida no van a cambiar esas condiciones mentales, psicológicas, psicosociales y la práctica lo que está demostrando es que esto sigue sucediendo y la cultura de las armas también implica acostumbrarse simplemente a que estos hechos son parte de la vida, son parte de la convivencia natural de un país tan complejo y tan grande. Nosotros creemos que los Estados Unidos no merece como país ser noticias por este tipo de acontecimientos. Nosotros creemos que los ciudadanos norteamericanos, nobles, tolerantes, personas espectaculares que han logrado como país y como pueblo alcanzar logros que son todavía sueños para muchos países del mundo en el plano de la educación, tienen de las mejores universidades del mundo, muchas están aquí, personas de todos los países, de todas las zonas geográficas, de todas las religiones conviven en los Estados Unidos, estudian, se preparan, yo creo que eso es admirable. Nosotros creemos que los jueces de Estados Unidos están entre los más íntegros del mundo, igual que su sistema judicial, por eso a muchos países se les teme tanto a ser extraditados para acá. Nosotros creemos que los avances tecnológicos en infraestructura y en la calidad de vida de los ciudadanos, incluso la que han alcanzado nuestros coterráneos, son realmente logros admirables. Y creemos que Estados Unidos debe ser distinguido, reconocido por este tipo de cosas y no por hechos como los que sucedieron, como los que sucedió anoche en Las Vegas. En tal sentido, nos queda para nuestros países tomar las providencias necesarias y en esa lucha somos más, siempre defenderá el principio de que no debe, en nombre de la libertad, autorizarse el uso masivo de armas, la compra de armamento por parte de los ciudadanos. Ya en Cuba, que no estamos exentos de los crímenes, puesto que diariamente ocurren decenas de ellos por diferentes razones, fundamentalmente con armas blancas. No nos imaginamos que pudiera suceder si un marido celoso o un adolescente que tiene una disputa en una celebración tuviera a su alcance en un momento de euforia, en un momento de rabia, un fusil automático para tomar la justicia por su mano. Indiscutiblemente, los resultados serían catastróficos. Por tanto, trataremos de evitar a toda costa que esta cultura de las armas se apropie de nuestro país. Y esperamos que en los años venideros no tengamos que seguir dando condolencias por hechos que no corresponden a la naturaleza, ni a un terremoto, ni a un huracán, sino que tienen que ver con actitudes humanas y combinadas con posibilidades que no deberían existir. Gracias.